Cumex apostolatus oficio decreto de publicación solemne e ilicitud de las acciones contrarias y sanción divina. Pablo IV. Bula acerca del peligro de autoridades heréticas. 9. Decreto de publicación solemne. A fin de que lleguen noticias ciertas de las presentes letras a quienes interesa, queremos que ellas, o una copia, refrendada por un notario público, con el sello de alguna persona dotada de dignidad eclesiástica, sean publicadas y fijadas en la Basílica del Príncipe de los Apóstoles, y en las puertas de la Cancillería Apostólica, y en el extremo de la Plaza de Flora por alguno de nuestros oficiales, y que es suficiente la orden de fijar en esos sitios la copia mencionada, y que dicha fijación o publicación, o la orden de exhibir la copia ante dicha, debe ser tenida con carácter de solemne y legítima, y que no se requiere ni se debe esperar otra publicación. 10. Ilicitud de las acciones contrarias y sanción divina. Por lo tanto, a hombre alguno sea lícito infringir esta página de nuestra aprobación, innovación, sanción, estatuto, derogación, voluntades, decretos, o por temeraria osadía, contradecirlos. Pero si alguien pretendiese intentarlo, sepa que habrá de incurrir en la indignación de Dios Omnipotente y en la de sus santos apóstoles Pedro y Pablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!